¿Qué es el concepto de hombre en el peregrinar por la vida? ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? En ocasiones como esta siempre es conveniente recordar qué es lo que nos ha unido y qué es lo que nos habrá de unir. ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? ¿Qué es el concepto de hombre en el peregrino? Esto para mí repito representa una gran honra, representa también una gran amistad y simboliza la confianza que recíprocamente nos hemos depositado. Compañeros, amigos, la universidad a la cual servimos espera mucho de nosotros aún. La posición que se tenga dentro de la misma como rector, como director, como jefe de departamento, como maestro o como el más humilde de los trabajadores no es lo más importante. Siento que lo realmente trascendente es la ubicación que nosotros tengamos para con nosotros mismos y en esa medida nuestro trabajo, nuestra labor será siempre fructífera. Muchas gracias por este reconocimiento y merecido que me hacen y tienen ustedes un amigo en Enrique Villarreal hoy y siempre. Muchas gracias.